Muchachos, como siempre, espero estén todos genial. El día de hoy hablaremos de una de las hormonas con la peor fama de todas. Un compuesto capaz de acabar con nuestro sistema inmune, de inducir diabetes y de deformar nuestro cuerpo, pero que al mismo tiempo es indispensable para nuestra supervivencia y necesario para nuestra salud. El cortisol, usualmente conocido como la hormona del estrés. En este video veremos cuáles son sus efectos sobre el cuerpo humano, así como los mecanismos detrás de esos efectos. Pero también explicaremos lo que ocurre cuando se sale de control. Para entender mejor este video, te recomiendo que veas el anterior en el que explicamos cómo responde nuestro cuerpo al estrés en sus momentos iniciales, un tema muy relacionado al cortisol. En cualquier caso, para quienes no hayan visto ese video, lo primero que tenemos que saber es que el cortisol es una hormona central y probablemente la más importante en la respuesta de estrés de nuestro cuerpo. Un estado en el que nuestro metabolismo, sistema inmune, función nerviosa, endocrina y circulatoria se ajustan con el fin de maximizar nuestras posibilidades de supervivencia ante un agente estresor. El cortisol es una de las varias hormonas que ajustan nuestro cuerpo para reaccionar ante situaciones estresantes y probablemente sea la más importante debido a lo muy amplios que son sus efectos. Esta hormona es producida en las glándulas suprarrenales, un par de estructuras ubicadas encima de cada riñón que producen toda una variedad de hormonas, además del cortisol. De forma general, podemos separar a las glándulas suprarrenales en dos partes. Por un lado tenemos a la médula suprarrenal, que produce adrenalina y noradrenalina, sustancias famosas de las que hemos hablado anteriormente y que precipitan la respuesta de lucha huida que aparece ante el peligro inminente y el estrés agudo. Y por otro lado tenemos a la corteza suprarrenal, que produce todo un conjunto de hormonas esteroideas entre las que se encuentran los glucocorticoides, grupo al que pertenece el cortisol. Esta hormona, por tanto, es un esteroide. Ahora, la palabra esteroide probablemente sea una de las más desvirtuadas en la farmacología. Está rodeada de concepciones erróneas y suele asociarse mucho a los esteroides androgénicos, fármacos de los que también hemos hablado con anterioridad y que son usados casi siempre de forma inadecuada para potenciar el crecimiento muscular y las capacidades físicas. Sin embargo, a pesar de esta asociación, lo cierto es que el término esteroide no nos habla de una función. Hay muchos tipos de esteroides con funciones distintas. Este término, en realidad, nos habla de una estructura química común. Todos los esteroides son sustancias derivadas de la estructura base del esterano, conocido con el nombre mucho más cool de ciclopentano peridrofenantreno, el cual pueden ver en pantalla. Da igual su función o si tiene efectos hormonales o no. Si una molécula comparte la estructura base del esterano, puede ser considerada un esteroide. En este sentido, en el mundo natural existen desde esteroides con funciones estructurales, como el colesterol que forma parte de la membrana de nuestras células, a esteroides con propiedades neurotóxicas, como la batracotoxina. Pero en lo que se refiere a este tema, nos interesan los esteroides con funciones hormonales, las hormonas esteroideas entre las que se cuenta el cortisol. Dentro de esta categoría tenemos principalmente a cinco grupos que iremos poniendo en pantalla. Los ya mencionados andrógenos, que son virilizantes y anabólicos, cuyo ejemplo más conocido es la testosterona. Los estrógenos, hormonas feminizantes indispensables para la fertilidad y la función sexual femenina, cuyo ejemplo más conocido es el estradiol. También están los progestágenos, que como el nombre indica, están ligados a la gestación, siendo el más importante la progesterona. En cuarto lugar tenemos a los mineralocorticoides, de los que hablamos en el video anterior, que regulan la concentración de minerales o electrolitos de nuestro cuerpo, y cuyo principal representante es la aldosterona. Y finalmente tenemos a los glucocorticoides, el grupo de hormonas que nos ocupa el día de hoy y entre las que el cortisol es la más relevante desde el punto de vista fisiológico. La razón por la que menciono todas estas clases de hormonas esteroideas y las pongo en pantalla es para que quede claro que se trata de sustancias químicamente muy similares entre sí, lo que permite que en determinadas circunstancias sus efectos se entrecrucen, algo que veremos más adelante. Ahora, tal como el resto de las hormonas esteroideas, los glucocorticoides y por tanto el cortisol, ejercen la mayor parte de sus efectos al manipular la forma en la que nuestras células usan su ADN. Nuestro material genético contiene las instrucciones que le indican a nuestras células qué proteínas sintetizar y cómo sintetizarlas. Y las proteínas, como hemos mencionado en varias ocasiones, son básicamente las herramientas de la vida. El colágeno de la piel es una proteína, tal como las enzimas que digieren nuestros alimentos, las estructuras contráctiles de los músculos, las enzimas que producen nuestras hormonas e incluso varias de nuestras hormonas en sí mismas también son proteínas. Así que lo que una célula puede hacer está determinado por las proteínas que puede producir y el cortisol controla de una forma u otra hasta el 20% de todos nuestros genes. Tiene por tanto efectos muy variados que dependen del tejido del que estemos hablando. Cuando el cortisol llega a una célula, éste penetra en su interior y se une a estructuras llamadas receptores de glucocorticoides. La unión del cortisol con estos receptores lleva a que este complejo se movilice al núcleo de nuestras células donde está contenido el ADN y a partir de aquí pasará a interactuar con nuestros genes llevando a que algunos se expresen más y por consiguiente a una mayor producción de ciertas proteínas. O al contrario, llevará a la represión de otros genes y a la consiguiente disminución en la producción de otras proteínas, alterando así la función de distintos órganos y sistemas. Entre los efectos del cortisol, quizás el más importante sea el control sobre el metabolismo de la glucosa. De allí que el grupo de hormonas al que éste pertenece se llamen glucocorticoides. La glucosa es un carbohidrato, un azúcar para ponerlo en términos sencillos, que sirve como el principal sustento de nuestras células, pero sobre todo es el único sustrato energético que puede usar nuestro cerebro de forma sostenida. Las neuronas difícilmente pueden usar otra cosa que no sea glucosa y por tanto, para conservar la función y la vida de nuestro cerebro, los niveles de glucosa siempre deben mantenerse por encima de cierto límite. El cortisol contribuye día a día a mantener esos niveles de glucosa en nuestra sangre y además, ante situaciones de estrés, lleva a un incremento en la cantidad de glucosa circulante que queda disponible para nuestro cerebro, un órgano indispensable, si no es que el más importante para superar situaciones adversas. Ahora, estos efectos sobre la glucosa se deben principalmente a dos mecanismos. Por un lado, tenemos una mayor producción de glucosa por parte del hígado, un proceso llamado gluconeogénesis. Este órgano, bajo los efectos del cortisol, produce una mayor cantidad de aquellas proteínas encargadas de la gluconeogénesis, lo que le permite multiplicar por seis su ritmo de producción de glucosa. Por otro lado, el cortisol también interfiere con el funcionamiento de la insulina, una hormona necesaria para que distintos tejidos sean capaces de captar y usar la glucosa. Esta hormona reduce la cantidad de receptores para la insulina, evitando que muchas células puedan usar glucosa con normalidad, por lo que ésta comienza a acumularse en la sangre. Por esto se dice que el cortisol puede inducir resistencia a la insulina y lleva a una menor utilización de glucosa en general. Ahora, esto podría parecer contraintuitivo. El cortisol, por un lado, aumenta la producción de glucosa en el hígado, pero al mismo tiempo interfiere con la insulina y, por tanto, con la capacidad de nuestras células para usar ese aumento en la producción. Sin embargo, tengamos en cuenta que no todas nuestras células necesitan insulina para usar glucosa. Las neuronas, precisamente aquellas células que dependen más de este nutriente, son independientes de la insulina, y este también es el caso para células como los glóbulos rojos que transportan el oxígeno en nuestra sangre. El músculo, a pesar de depender de la insulina en líneas generales, puede captar glucosa a través de mecanismos alternos, precisamente cuando se encuentra en situaciones de estrés. De esta forma, el cortisol puede llevar a una acumulación de glucosa en la sangre y a una utilización prioritaria de esta glucosa acumulada por aquellas células que más la necesitan. Quizás todo esto podría parecer dañino, especialmente con la mala prensa que se le da a la glucosa y a los carbohidratos últimamente. Pero los efectos del cortisol sobre la glucosa, en realidad, son uno de los principales mecanismos que nos mantienen con vida durante períodos de ayuno. A pesar de su fama como la hormona del estrés, nuestro cuerpo siempre necesita una producción mínima pero constante de cortisol para evitar que nuestras neuronas mueran de hambre entre las comidas, y sobre todo durante el período desde que nos vamos a dormir hasta que desayunamos. Y por esta razón, el cortisol suele elevarse cuando nos levantamos, para ayudarnos a lidiar con el hecho de que no hemos comido nada por un buen período de tiempo. Solo para que quede claro, si bien el cortisol induce un aumento en la cantidad de glucosa en nuestra sangre e interfiere con los efectos de la insulina, en condiciones normales sirve como un mecanismo compensatorio ante el ayuno y no produce ninguna clase de problemas. Al contrario, como ya mencionamos, preserva nuestra salud. Sin embargo, unos niveles excesivamente elevados de cortisol, lo que se conoce como hipercortisolismo o síndrome de Cushing, sí que pueden llegar a producir diabetes. Dejando de lado los carbohidratos, el cortisol también induce a las células del tejido adiposo a liberar las reservas de grasa de nuestro cuerpo, y promueve su oxidación como una fuente de energía alterna y en parte para producir más glucosa. El cortisol moviliza nuestras grasas, pero no lo hacen todos los tejidos por igual. Bajo los efectos de esta hormona, la grasa de las extremidades se usa más rápido que la grasa visceral, la que rodea los órganos, así como la que se deposita en el torso, el cuello y la cara que tiende a acumularse. Igual que antes, en condiciones normales esto no es un problema y ni siquiera es algo observable, pero sí que se hace evidente ante niveles excesivos de cortisol, ante un síndrome de Cushing. Las personas que sufren de esta enfermedad presentan un patrón de obesidad central, con extremidades comparativamente delgadas y una acumulación de grasa en la región dorso-cerdical, que se conoce como joroba de búfalo. Esto se acompaña con un aspecto facial característico conocido como fasie de luna. Y si regular el metabolismo de la glucosa y las grasas les parece poco, esta hormona también regula el metabolismo de las proteínas de nuestro cuerpo. El cortisol induce la degradación de proteínas en prácticamente todos los tejidos, exceptuando el hígado, órgano en el que, al contrario, promueve una mayor síntesis proteica. Las proteínas degradadas liberan aminoácidos que pueden ser usados a su vez para la fabricación de aún más glucosa. Igual que antes, esto puede sonar dañino, pero en condiciones fisiológicas y si no existe un déficit calórico importante, el uso de proteínas es algo mínimo. Sin embargo, ante un síndrome de Cushing, la destrucción de proteínas en distintos tejidos lleva a varios signos y síntomas muy llamativos. Quienes sufren de esta enfermedad sufren de un importante desgaste muscular, al punto de tener problemas para alzar los brazos o levantarse del suelo una vez se han agachado. Por otro lado, la destrucción del colágeno, una de las proteínas más importantes no solo de la piel, sino de la mayoría de nuestros tejidos hace que estos se tornen frágiles ya que aparezcan estrías en el abdomen, usualmente de un color púrpura o rojizo, mientras que la fragilidad de los tejidos lleva a que aparezcan moretones con mucha facilidad. El cortisol, por tanto, es una hormona central en el control del metabolismo de todos nuestros macronutrientes, pero quizás lo más impresionante es que muchos de estos efectos son de naturaleza permisiva. Para entender a qué nos referimos con permisivo en este contexto, creo que lo mejor es usar un ejemplo. La adrenalina es una hormona que, tal como el cortisol, incrementa la producción de glucosa y la liberación de las grasas por parte de nuestro cuerpo. Estos efectos de la adrenalina, sin embargo, no ocurren si no hay cortisol presente. El cortisol permite que la adrenalina ejecute todos sus efectos y, por tanto, se dice que éste tiene efectos permisivos sobre la adrenalina. Sin cortisol, la adrenalina no funciona con normalidad, algo que ocurre también con muchas otras hormonas de nuestro cuerpo. Otro ejemplo de estos efectos reguladores, que también podemos ver en la propia adrenalina, es la inhibición de la degradación. La adrenalina es degradada rápidamente por nuestro cuerpo a través de distintas proteínas. La presencia de cortisol retrasa este proceso, por lo que sin esta hormona, la adrenalina no solo no funcionaría con normalidad, sino que además sería degradada con demasiada rapidez. Por todo esto, la ausencia de cortisol es incompatible con la vida. Esta hormona es necesaria para sobrevivir cosas tan triviales como el tiempo entre las comidas, pasar de una habitación cálida a otra fría o pasar del reposo a la actividad física. Esta hormona permite que nuestro metabolismo sea al mismo tiempo dinámico pero estable. Es decir, permite que los procesos que subyacen a nuestro metabolismo puedan variar según nuestras necesidades, mientras que los resultados de estos procesos se mantienen dentro de ciertos límites que nos permiten no solo responder a un agente estresor, sino también mantenernos con vida. Ahora, más allá de lo metabólico, el cortisol también es necesario para sobrevivir a una de las más grandes amenazas para nuestra vida, nuestro propio sistema inmune. En este canal hemos visto una amplia variedad de enfermedades terribles, capaces de provocar la muerte en apenas cuestión de días o incluso horas. Sin embargo, se podría decir que las células que representan el mayor peligro para nuestro cuerpo siempre están con nosotros. Nuestro sistema inmune es perfectamente capaz de provocarnos la muerte en apenas minutos a través de una reacción anafiláctica, y entre los múltiples mecanismos que evitan que esto ocurra está el cortisol. Esta hormona posee efectos potentes sobre el sistema inmunitario y en líneas generales evita que éste se salga de control y provoque daños innecesarios al enfrentarnos a una infección. Por un lado, el cortisol reduce la reproducción de ciertas células defensivas como los linfocitos y los eosinófilos, y de sustancias como las citocinas, proteínas usadas por el sistema inmune para coordinar su funcionamiento. También reduce la producción de prostaglandinas, mismas sustancias sobre las que actúa el ibuprofeno para reducir el dolor y la inflamación. Y todo esto lleva a que el cortisol y los glucocorticoides en general posean potentes efectos antiinflamatorios. Fármacos como la prednisona, la metilprednisolona, la betametasona, el deflasacort y la hidrocortisona, que es otro nombre para el mismo cortisol, son todos ellos glucocorticoides, ampliamente usados en el manejo de enfermedades autoinmunes, alergias, procesos inflamatorios e incluso como inmunosupresores, indispensables a la hora de prevenir el rechazo de órganos trasplantados. Paradójicamente, el cortisol y otros glucocorticoides también inducen un aumento en las concentraciones de células inmunitarias en nuestra sangre, algo que es aparentemente contradictorio a lo que explicamos antes. Esta contradicción se debe a que esta clase de hormonas impiden que nuestras células defensivas abandonen nuestra sangre y alcancen nuestros tejidos, por lo que éstas se concentran en nuestra circulación, no porque haya más necesariamente, sino porque no pueden abandonarla. El síndrome de Cushing, por tanto, suele cursar al mismo tiempo, tanto con una supresión del sistema inmune que perfectamente puede provocar la muerte, como con una leucocitosis, un exceso de células inmunitarias en la sangre, a expensas sobre todo de los neutrófilos, que son un tipo específico de célula defensiva. El aspecto inmunitario del cortisol es tan importante que aquellas personas que sufren de enfermedad de Addison, un trastorno en el cual hay problemas para producir esta hormona, no solo tienden a desarrollar trastornos autoinmunes y corren un mayor riesgo de desarrollar alergias, sino que incluso su propio sistema inmune comienza a destruir con avidez los glóbulos rojos de la sangre, lo que lleva a la anemia. Esta hormona, por tanto, contribuye a prolongar la vida de nuestros eritrocitos y, en general, evita que la respuesta inmunitaria se salga de control y que provoque daños innecesarios. En el caso del sistema inmune, el cortisol, más que prepararlo para una situación estresante, evita que la situación estresante lleve a que nuestro sistema inmune destruya nuestro cuerpo. Ahora, en vista de que el cortisol es una hormona esteroidea, este también puede imitar a otras hormonas de este tipo, particularmente a la aldosterona. La aldosterona es un mineralocorticoide y es necesaria para el correcto metabolismo de los minerales o electrolitos presentes en nuestro cuerpo, particularmente el sodio y el potasio. Esta hormona promueve el ahorro de sodio y de agua por parte de los riñones, el intestino y ciertas glándulas, mientras que induce la excreción de potasio. Se habla muy poco de la aldosterona, pero lo cierto es que su ausencia provocaría la muerte incluso más rápido que la ausencia del propio cortisol. Sin embargo, aunque el cortisol puede emular los efectos de la aldosterona, aquellas células que usan esta hormona poseen una enzima que degrada el cortisol y que impide esta activación cruzada anormal. El problema es que este mecanismo de control puede fallar, principalmente por dos motivos. El consumo en exceso de regaliz, que tiene un compuesto que inactiva a la enzima que degrada el cortisol, pero sobre todo unos niveles patológicamente elevados de cortisol en la sangre, como ocurre con el síndrome de Cushing. Cuando esto ocurre, el cortisol puede comportarse como la aldosterona y provocar una acumulación excesiva de agua y sodio, lo que a su vez lleva a la hipertensión arterial, otro signo importante de esta enfermedad. Esta capacidad de las hormonas esteroideas para imitar a otras de su mismo grupo también tiene propiedades terapéuticas. Por ejemplo, la mifepristona, un fármaco usado para inducir el aborto, puede ser usada en el tratamiento del síndrome de Cushing. Este fármaco interviene tanto con el funcionamiento de la progesterona, necesaria para el embarazo, como con el cortisol. Por otra parte, las interacciones entre estas hormonas no siempre son tan directas. El cortisol no suele viajar libre en nuestra sangre, sino que lo hace unido a una proteína llamada transcortina, que contribuye a regular sus niveles al tiempo que funciona como una forma de almacén para esta hormona. Los estrógenos inducen un aumento en los niveles de transcortina en nuestra sangre, que a su vez puede llevar a un aumento en la cantidad de cortisol circulante. Por esta razón, durante el embarazo, situación en la que se presenta una secreción incrementada de estradiol, que es un estrógeno, puede aparecer un hipercortisolismo fisiológico, lo cual probablemente ayuda a lidiar con los requerimientos metabólicos aumentados de la gestación. Pero, por otra parte, esto también puede llevar a que el uso de ciertos anticonceptivos que contienen estrógenos induzcan unos mayores niveles de cortisol en sangre. Muchachos, no puedo cerrar este video sin aclarar dos cosas. Una de ellas son las implicaciones evolutivas de la respuesta de estrés en los primates. A diferencia de muchos otros animales, los primates, incluido el ser humano, somos particularmente proclives a activar la respuesta de estrés ante situaciones sociales. Tiene todo el sentido del mundo en vista de que un humano, sin su círculo social, en un entorno salvaje, lo tendría muy difícil para sobrevivir. No somos animales solitarios y nuestra supervivencia depende de formar parte de estructuras sociales. Esto lleva a que fácilmente nos pongamos nerviosos ante situaciones como hablar en público, presentar un examen o incluso hablar con aquella persona que nos gusta. El cerebro interpreta que estas interacciones podrían traer un riesgo subyacente para nuestro lugar dentro del grupo y por tanto podrían poner en riesgo nuestra supervivencia. Por lo que, en consecuencia, activa la respuesta de estrés. Este es más o menos el origen de emociones como la vergüenza. Lamentablemente, esto no casa bien con el desarrollo de la tecnología y de las redes sociales, ya que nuestro cerebro tiene problemas para discernir, por lo menos a este nivel, entre lo virtual y lo relevante. Las redes sociales pueden generar un estrés innecesario y que no supone ninguna ventaja tangible por contrapartida. Más allá de esto, hay muchas patologías que cursan con una activación inadecuada de estos sistemas como los trastornos de ansiedad. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que no solo el cortisol, sino también todas las hormonas relacionadas a la respuesta de estrés existen en nuestro cuerpo en niveles basales. Siempre están presentes, solo que el estrés incrementa sustancialmente su producción. Por otro lado, los efectos del cortisol no son inmediatos como ocurre con la adrenalina y la noradrenalina, sino que más bien tardan un par de horas en aparecer. Esto se debe a que, al actuar sobre los genes y por tanto sobre la producción de proteínas, hay que esperar a que las proteínas se produzcan o se dejen de producir para que sus efectos se hagan sentir. Aún así, también es cierto que el cortisol, así como muchas otras hormonas esterideas, tienen efectos no genómicos, que sí que son inmediatos, pero son menos conocidos y atañen sobre todo al sistema nervioso y la circulación. Muchachos, nuevamente ha salido un video extremadamente largo y eso que no hablamos de los mecanismos de control del cortisol y sobre cómo nuestra hormona puede generar también un síndrome de abstinencia. Pero si quieren saber más sobre los mecanismos de control del cortisol, nuevamente los invito a que vean el video anterior. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta este punto, por lo menos quienes llegaron. Entiendo que este video también ha estado denso. Sé que este tema quizás no genere tanto interés como otros, pero como me parece extremadamente interesante, quería hablar de él. En fin, muchachos, yo me despido y nos vemos en el siguiente video.